¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro videillo más aquí en el canal, claro que sí. Y en esta ocasión, chicos, estaremos haciendo algo diferente, porque ¿qué creen? Que nos vamos a convertir en espías. Ya que a veces me da mucha curiosidad entrar a sus juegos a ver qué están haciendo y en esta ocasión lo estaremos haciendo en Adopt Me. Si los encuentro o ustedes me encuentran, les estaré regalando mascotitas. Ok, chicos, estoy nerviosa y emocionada porque nunca había hecho algo como esto, así que vamos a buscar aquí entre mis seguidores quiénes están jugando y voy a intentar entrar a su juego. Vamos a ver quién estará jugando Adopt Me. A ver aquí, Gabriela, ¿qué está jugando Gabriela? Adopt Me. Chicos, ok, vamos a entrar a su juego y voy a intentar encontrarla. Me voy a poner otro nombre. ¿Qué les parece? Voy a parecer como Anita. A ver si puedo pasar desapercibida un poquito, aunque se ve mi nombre en la lista del juego, pero así tal vez y no me reconoce. Y me puse este skin para que no pensara que fuera yo, así que voy a ir a buscar a Gabriela. Lo siento, niña, lo siento. Oh, por Dios, me llevé a una niña, me llevé a una niña, lo siento mucho. Ay, 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 ok, perdón. Wow, aquí está la casa de Gabriela, chicos, vamos a ver si se encuentra en casa. Hola, Gabriela. Ok, aquí tenemos a alguien que se llama Liz, pero creo que no es Gabriela o si es Gabriela. Gabriela 0718, hola. Bueno, espero que no me... No sabe que soy yo, chicos. No sabe que soy yo, pero voy a intentar no hablarle para que no lea mi nombre en el chat. Así que voy a intentar hacer así como que acciones. Voy a saludarla. Ok, hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola. A ver, vamos a ver. Saludo. Vamos a saludar a Gabriela, que quede que no puedo hablar. Vamos a inclinarnos. Perfecto, chicos, no me lo voy a matar. Es el punto... Gabriela. Se fue Gabriela, chicos. Se fue Gabriela del juego. O se reinició. Oigan, ¿qué onda? Hola, Gabriela. Gabriela ha bloqueado su casa. Hola, Gabriela. Gabriela ha bloqueado su casa. A ver si así se da cuenta, chicos. Hola, Gabriela. Vamos a ponerle. Hola, Gabriela. Me cerraste la puerta en la cara. Tengo algo para ti. Ok, no sé si a este punto ya sabe que soy yo. La verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, Gabriela, ¿en serio? Sí. Vamos a mandarle solicitud de comercio, chicos. Gabriela, me estaba cerrando la puerta en la cara. Pero bueno, le voy a regalar un heladas furia o un furia helada, chicos. Porque, como saben, esta actualización ya está a punto de terminarse. Vamos a ver si Gabriela acepta esta mascota, chicos. Para que veas, Gabriela, que no hay rencor. No hay rencor por haberme cerrado la puerta en la cara. Pero bueno, chicos, no sé si está escribiendo porque no veo absolutamente nada. Así que voy a confirmar y a ver si Gabriela lo acepta. Así que, muchas, muchas gracias. Estaba espiando. Ay, quiero llorar. Estoy espiando a mis seguidores. Pues bueno, chicos, ya saben. Si quieren aparecer en algún videíto, síganme aquí en mi perfil. Se los voy a dejar aquí abajo. Pero bueno, Gabriela, muchas gracias. Página 7. Ok, creo que los últimos están desconectados. A ver, tú, Lady, Lady, por favor, dime que estás jugando a Don't Missy. Entonces, voy a intentar buscar su casa. Aunque ahorita tuve mucha suerte de que estuviera la otra chica en casa. Pero igual y no corro con la misma suerte. Porque algunos se van a tradear, algunos se van a pasear. Así. Ok, creo que esta es su casa. Ok, muy bien. Vamos a entrar, infraganti, chicos. A entrar a la casa de Lady y coraremos esto. Oigan, qué bonita casa, ¿eh? En realidad está súper bien decorada. Vamos a ver si Lady se encuentra aquí, Sala Gamer. Oh, my gosh, hasta tiene Sala Gamer y toda la onda. Oigan, me encanta. Aquí en el baño hay alguien. Lady, ¿por qué tienes un piano en el baño? Hay una tele. Y el cuarto de tus hijos en el baño. ¿O no es un... Ah, no es el baño, ¿no? Ah, creo que es como... Ok, un cuarto de bebés. De este lado no hay nadie, chicos. Lady no está en casa. Vamos en busca de Lady. Y lo haré sin chocar. Claro que sí, porque ya aprendí a manejar. Ya... No era Lady, ¿verdad? Creo que no era Lady. Vamos a ver si Lady está alrededor del mapa. Pero esta búsqueda será bastante, bastante complicada. Pero bueno, vamos a ver si Lady está por aquí. ¿No será ella? Y es que no le quiero hablar en el chat porque no quiero que sepa que soy yo. Hay aquí una Lady, pero creo que no es la Lady. Lady, ¿verdad? ¿Eres Lady? No, no es Lady. Mucho, mucho más tarde. Ay, chicos, no encuentro a Lady por ningún lado. Y no quiero hablarle así por el chat para que no sepa que soy yo. Y sea así como sorpresa, pero definitivamente no la encuentro. No sé si estará en casa de alguien más o así. Alguien me donó un book, así que gracias. No sé quién eres, pero gracias. Y no la encuentro, Lady. Lo siento mucho, pero quería que todo fuera sorpresa. Así que, no sé, creo que tendremos que cambiar de server. Esto es más difícil de lo que creí, chicos. Todos están jugando así como que... Ay, Gabriela Jimbo está jugando a Do Me. Ok, vamos a ver si la encontramos. Me encanta su skin. He encontrado a Gabriela. He encontrado a Gabriela. ¡Woo! Vamos a ver si ella me reconoce, chicos. Así que, no, Gabriela, no te vayas. No te vayas. Chicos, ustedes no me vayan a mandar solicitud de amistad. Porque estoy, pues, espiando a mis seguidores. A los que me siguen. Denle a los tres puntitos y seguir. Así que, vamos a ver aquí con Gabriela. A ver si me hace caso. Vamos a ver. Hola. Y yo le voy a decir. Hola, ¿cómo estás? Ah, no, ese no era un saludo mía. Saludo. Hola, soy tu fan. Dice, hola, Gabriela. ¿Cómo estás? A ver, Gabriela. Te vamos a dar un regalito. ¿Qué te parece? Vamos a mandarle una solicitud de comercio a Gabriela. Y ahora yo creo que le voy a regalar un búho. ¿Qué les parece? Un búhito para Gabriela. Totalmente gratis. Gracias por seguirme, Gabriela. Vamos a aceptar esto. Y vamos a decirle que se lo regalamos con mucho corazón. Te doy este regalo con mucho cariño. Así que vamos a confirmar esto, chicos. Gracias, Gabriela, por seguirme aquí. A ella sí que la he podido encontrar. Y bueno, me reconoció casi enseguida. Así que muchas gracias, Gabriela. Saludo a la cámara. Estás en YouTube. Gracias. De navias. Vamos a actualizar la página de nuevo, chicos. Porque de repente así como que me aparece que están jugando y luego ya no. Tú que estás jugando. Adopt me. Ok, soy linda y hermosa. Ok, vamos a ver si podemos encontrar aquí la casa de soy linda y hermosa. No tengo idea de cuál sea, chicos. Soy linda y hermosa. ¿Estás en casa? Creo que ya apenas está empezando a construir su mansión, chicos. Pero le está quedando muy bonita. Ven aquí. Escalones de colores y toda la cosa. Así que bien. Tal parece que soy linda y hermosa no está en casa. Así que vamos a tener que irla a buscar. Esto será un poquito difícil. Pero vamos a ver. Oigan, por ahí veo a alguien parecido a mí. ¿Será ella? No sé. No estoy segura. Creo que no. Ok. Soy linda y hermosa. Oigan, chicos. Tiene mi peinado y tiene un montón de cosas así como parecidas a mí. Así que vamos a venir aquí cerquita de ella a ver si me reconoce. Vamos a ver. Acciones. Saludo. Vamos a saludarla. Y yo creo que le voy a hacer un baile. A ver. Voy a sentar así alrededor de ella. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola. Adóptame. 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 Mía. Ay, ya me reconoció, chicas. Ya me reconoció. Pues bueno, ya estoy aquí. Eres la real. Claro que soy la real. Vamos a mandarle una solicitud de comercio. A ver si la acepta. Solicitud de comercio fue enviada a ella. Aunque creo que la furia no le hace falta. Así que vamos a intentar darle alguna otra mascota. Le voy a dar un búho de la nieve, chicos. Vamos a intercambiarle esto. Bueno, no intercambiarle, sino a dársela completamente gratis. ¡Oh, my God! ¿En serio sí? Claro que sí. Muchísimas gracias por seguirme. Vamos a darle a confirmar, chicos. Que como les dije, no sé si ya lo tengan. Pero aún así, pues, yo se lo regalo con muchísimo cariño. Así que muchas gracias por seguirme. Soy linda y hermosa. Creo que estoy bastante feliz yo también de encontrarla. Y pues bueno, chicos. Tuvimos éxito en esta misión. Así que vamos a la siguiente. Ok, chicos, ya actualicé la página. Así que vamos a irnos todavía mucho más adelante. Más y más y más adelante de las páginas. A ver si alguien está jugando a Dot Me. A Dot Me. Ok, Astrid Cueva está jugando a Dot Me, chicos. Muy bien. Vamos a ver si la podemos encontrar. No tienes permiso para unirte a este juego. Lucía está jugando a Dot Me. Vamos a seguir a Lucía, chicos. A ver si así se me quiere dejar entrar. Aquí está, chicos. Aquí está. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ok, muy bien. Aquí está Lucía. Vamos a ver si la puedo seguir. ¿Qué les parece? Déjenme, me quito mi unicornio. A ver si me... ¡Lucía! Ok, me alejaré. Me alejaré. Me alejaré. Y me alejaré para que no pueda clicar en mi nombre, chicos. Pero bueno. ¡Mía! ¡Ay, no! ¡Ya me reconoció! No te estafo. La Tere se le acabó la pila. Oigan, chicos. ¿Habrá sido estafada Lucía? Lucía. ¿Te estafaron la cara, Lucía? Ok, muy bien. Tal parece que estaba haciendo trades, pero bueno. Te tengo un regalito. Ella sí me reconoció súper rápido, chicos. Muy bien. A ver, unirse a la familia. Vamos a mandarle una solicitud de comercio, chicos. Ok, ya me mandó una solicitud de intercambio. Así que vamos a regalarle un Furia helada, chicos. A ver si le gusta. Bien. Vamos a darle esto a Lucía. Y... ¡Uh! Este canje tuvo éxito. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme. Ok, muy bien. Y aquí está su regalito, chicos. Me encanta. Y me encanta tu look, Lucía. En verdad. ¡Nacuas! De Nacuas. ¡Unicornios! ¿Qué estás jugando? ¡Adopt me! Esto es súper, súper difícil. Así que, chicos, vamos a ver si es ella. No, Estela. No, ella no es. ¡Unicornios! ¡Sí, chicos! ¡Es ella! ¡Qué genial! ¡Oigan! Ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré. La he encontrado, chicos. ¡Qué genial! No la quiero perder, no la quiero perder. Rosita, Rosita, Rosita. ¡Rosita! ¡Rosita, no te vayas! Ok, Rosita. ¡Rosita, no te vayas a ir! Creo que ni siquiera... No, chicos, no me va a reconocer. A ver, voy a intentar chugar con ella para ver si me reconoce o a ver si le da curiosidad. Pues, hablar conmigo. A ver... ¡No, no, no! ¡La quiero perder! ¡No! ¡Rosita! ¡Espera, Rosita! ¡Espera, Rosita! ¡Rosita, Rosita, Rosita! Ok, muy bien. Vamos a seguir a Rosita, chicos. Ay, ok. Perdí a Rosita, perdí a Rosita. Hola, Rosita. A ver, déjenme, chicos. Déjenme rápido. Me convierto en bebé. No te me vayas a ir, por favor, eh. No te me vayas a ir. Ok, muy bien. Mira, sal. ¿Qué? Sal de esto. Vamos a ver. Unicornio. Paseo. Ya estoy aquí en la cabeza de Rosita. Ay, qué lindo, chicos. Ella no me dijo. ¿Y tú qué? Ni nada. Ella simplemente quiere ser mi hija. Por supuesto que quiere ser tu hija. Les disculpa si no te respondo en el chat. Pero, eh... Pues no. Así te... ¡Ah! No, Rosita. ¡Rosita! Me votó, chicos. Me ha votado Rosita, 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 Rosita. Que quiero ser tu hija, Rosita. ¡No! ¡Rosita! A ver si se harta y se percata en mi nombre, chicos. Es que no sabe quién soy. ¡No! No me dejes, Rosita. ¿Te gusta Mia Games? Se dice que sí. Ya tienes la mascota asegurada, Rosita. Yo nomás te digo, eh. Ya dijo que sí, chicos. Ya dijo que sí. Así que muy bien. Vamos a ver si ahora sí reconoce mi nombre. Y vamos a darle un Furia Helada. Aunque todavía no me dice nada, eh. Ok, chicos. Vamos a darle esta mascota a Rosita. Que es Unicornius. Pero aquí dice Rosita. Entonces, ¿por qué eres Rosita también? Te vamos a dar esta mascota legendaria. Gracias. Ah, ok. De nada. De nada. Espero que te haya gustado. Espero que te haya dado una cierta emocióncita. ¿Otra cosa? Ok, muy bien. Todavía Rosita quería otra cosa, chicos. Pero bueno, vamos a mandarle saluditos. Así que bueno, chicos. Pues esta fui yo entrando a sus perfiles de Adopt Me. Pero si ustedes quieren que repitamos esta misma dinámica en otros juegos. Pues díganmelo aquí abajito en los comentarios. Acuérdense de seguirme en mi perfil. Que lo van a tener aquí abajito en la descripción. E igual utilizar el código de Mia Games cuando hagan sus compritas de Robux o Premium. Me ayudarían muchísimo, muchísimo, muchísimo. Denle like a este video si les gustaría que yo entrara a una de sus partidas y les diera mascotas legendarias. Me gustó bastante hacer esta dinámica. Así que ya saben que yo los quiero un montón de montones. Comentenme aquí abajito todo lo que quieran. Y nos veremos hasta un siguiente video. Bye.